Llegaron los footy gente, y sé que a muchos de ustedes no les gustó como se empezó a manejar la promoción, la verdad yo lo dije en vivo, mi opinión es que está chévere, porque nos dan un SBC Top y pues en sobres nos dan cartas interesantes, y lo que le dije también a la gente en vivo, el problema que tienen muchos de ustedes es que salió Cristiano en sobres, quítenle Cristiano a los sobres, ponga otro, que no sea tan top, y ustedes no tendrían problema porque obviamente al ver a Cristiano pues todos lo querían en SBC, yo no digo que no, hasta yo mismo no hubiera tenido problema, eso sí, pues aunque han puesto a Messi, han puesto a Neymar en otros años, y en otro año a Cristiano, yo les dije a ustedes desde la mitad del juego que este es un FIFA totalmente diferente en muchas promociones, las han manejado diferente, así que bueno, digamos que envejeció bien ese comentario lastimosamente, ya, o sea, siguen manejando de forma diferente, pero a mí no me parece una promoción para nada mala por ahora. Hay que esperar porque parece que va a haber votación, entonces, ¿cómo son las votaciones y demás? Y el equipo que salió del Best of es malo, pero ese equipo pues el año pasado también era malo, si lo vamos a comparar con el año pasado, así que para mí por ahora va bien, nos dan un son 5 y 5, que de una vez les digo es una bestia, pero ya hablaré de él, hablaré si me parece mejor que X o Y de pronto, o no sé si lo haga en un video mañana, pero yo creo que lo hago ahorita mismo. Bueno, entonces gente, pásense por Twitch, porfa, con Rajen el canal, en TikTok, Instagram, Twitter, ahí voy subiendo también diferente contenido de FIFA, como rankings, como mejores plantillas, por país, por liga, bla, bla, bla. Y ahora sí vamos por, con, pues, la review son con imágenes, 5 y 5 elevado en ataque, me dio un defensa, un 83, me gusta que tiene MCO y EI, lo probé de I, MCO y DC, el ritmo, vean, la aceleración yo se la siento más de lo que hice ahí. Normalmente yo no le siento tanto ritmo a son, a este son lo sentí rápido, o sea, se lo digo así, lo sentí rápido a este son. El físico, si le falta fuerza, en la cancha como que, o sea, si tú no te fijas en la fuerza, como que no estás pendiente de la fuerza y sientes que no pierde tantos balones así, ¿no? Pero, pero pues no es muy fuerte. El regate está bastante bien, o sea, está con postura para delantero brutal, reacción brutal también. Los pases, muy flojo para hacer MCO, o EI, ¿no? Cualquiera de los dos me parecen muy flojos. El pase largo, dentro de la cancha se le siente más, pero pues no es un muy buen pase. Para mí es el punto a subirle, para una química es el punto a subirle aceleración, por si las moscas, y el pase más que algo de regate, para mí. Los tiros son una locura dentro de la cancha y también pues las stats lo muestran, y son consecuentes con eso. Tiro colocado, tiro con pie exterior, solidez, con estilo, esos son los rasgos de él, que son unos lindos rasgos para delantero, para Meseo también, porque Meseo le falta claramente el Playmaker. Pero bueno, vamos de una vez con imágenes del señor Song, y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rueda la cara y queso. Ahí ya estamos. Entonces bueno, hay varias imágenes, me gustaría que vean cómo corre, o sea, en serio, yo siento que corría bastante cada vez que arrancaba. O sea, se llevaba a muchos, que el punto débil de él en la velocidad sería la aceleración, pero yo lo veo correr muy rápido. Lo otro, lo sentí ágil, bastante ágil, pero claramente no se puede comparar con una agilidad como la de Neymar, como la de Vinicius, o la de ningún jugador de ese tipo. Pero si un poquitico comparada, digamos, con la de Ferran, puede ser un poquitico más ágil que Ferran, o por ahí. Y la definición que puedo decir de él, todos saben el tiro que tiene, son, tiene tiro brutal. Son para mí en todos los FIFA, es el verdadero 5 de pierna mala. Porque hay promos donde meten a algunos jugadores y les ponen 5 de pierna mala, y muchas veces yo no siento ese 5 de pierna mala. Son siempre, como siempre la tiene, siento que es una pierna totalmente natural. En los zapateas con izquierda con derecha es lo mismo, totalmente lo mismo. Y eso me parece que lo hace superior a otras cartas. Mientras están viendo imágenes de él, miro rápido precio, porque eso sí no he visto todavía. Vamos a ver aquí, active, SBC. A ver, a ver, a ver, a ver, son, 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 son. Perdón, gente. A ver, son 600 mil. Bueno, bueno, no está tan barato. No sé, pensé que está como en 500 o algo así. O sea, muy, muy barato no está. Repito, perdón por ese estornudo. Creo que nunca había estornudo en un video. Mi primer video estornudando, qué lindo. Ven ahí, son con izquierda fácil. Cómo se crean las oportunidades también él. Usándolo por banda, obviamente no es el tipo de banda explosivo ágil como Vinicius y Diaby y esos jugadores. Pero sí es muy, muy completo. Digamos, es más completo que un Diaby Tots. Por banda, si lo ponen por la izquierda, pues va a ser mejor que un Salah, claramente. Es un animal, es buenísimo, son, gente. Por ahora, en los cuatro partidos que lo probé, quiero probar los más partidos. Normalmente, Son es un jugador que a mí me cuesta un poquitico usar de pronto, pero este Son está como muy fácil. O sea, se nota que es un footy. Se nota que es un footy. Los footy muchas veces me gustan. Me gusta esta época del año porque hay muchas cartas que me parecen interesantes, me rinden y que están sabrosas. Ahora, pros. El tiro, el ritmo, el dribbling para el biotipo que él tiene. Obviamente no lo van a sentir súper usperágil, pero eso. Que puedes usar lo MSO para acompañar y patear, ¿no? No tanto para como balones filtrados, que de vez en cuando viene un balón filtrado, no vamos a mentir. Que de extremo rinde. La carta anterior de Son para mí no rinde de extremo. Está así, está así porque se le siente algo de velocidad. Pero, repito, es un estilo muy diferente a esos chiquitos correlones que usamos por banda. Sí, para mí, mucho mejor que un Rodrigo, mucho mejor que un Salam, mejor que un Diaby. Pero por lo completo que es. No para explotar la banda corriendo como pollo sin cabeza y después de pronto hacer el pase de la muerte. De delantero, en esa liga, o sea, para mí es mejor que un Richarlison, que un Gabriel Jesús. Uf, no recuerdo mucho los delanteros de esa liga. Pero este dato es importante. Ah, bueno, primero, contras. O, perdón, contra de él. ¿Qué les digo? La fuerza. O sea, sí, porque sería chévere que tuviera mucho más fuerza. Que se le puede sentir más en la cancha y que de pronto no te tumban tan fácil, pero le falta fuerza. Eh, y ya. Yo ni siquiera iría al precio, me parece que el precio va acorde a lo que rinde. Es un tipo que lo puede sacar en 480 mil monedas, con diferentes cosas que hay en el club. Con toda la cantidad de medias que van a salir estos días, así sea en el lote 2. Dura bastante tiempo. Un pro grandísimo es que es premium. Entonces, él tiene ya esos 3 de química ahí. No necesitas gente de la Premier, no necesitas gente de Spurs, del Tottenham, ni nada de eso. Entonces, para mí son unas contras, perdón, unos pros muy, muy importantes. Para mí vale totalmente la pena son. Y yo sé que algunos tendrán en mente él o Sech. Yo les digo, para mí, y ustedes saben que me encanta Sech. Para mí son el mejor que Sech. ¿Qué pasa con Sech? Que no vas a encontrar, pues aparte de uno que otro, ustedes ya saben quiénes son. Un delantero de las características físicas que él tiene. Y realmente, el plus que él tiene es ese. Porque si define muy bien, Son también. Pero es eso, es el llevarse a todo el mundo puesto. Y me choqué aquí, me choqué allá, pero igual sigo con el balón y voy a hacer el gol. Ese es el plus que tiene Sech. Pero Son es mucho más ágil. Patea igual de bien. Fuera del área, patea mejor. Es más rápido. Obvio, no en Next Gen con lo de Lengt y la vaina. Perdón, en Next Gen, sí. En All Gen, sí. Así que me parece que Son es una carta que hay que hacer. Pues, o sea, no tienen que hacerla sí o sí ya porque hay que esperar que más sale. Pero es una cartota, me gustó mucho. Si quieren, si tienen dudas igual, esperen, trataré esta noche de jugar un poco más con Son. Y ya jugaremos en clasificación de FUT Champions, FUT Champions y demás. Para ver también Son con una conexión un poco diferente. Ahora, también pasa una cosa, gente. Si ustedes me dicen si hay mucha diferencia entre este Son y el anterior, sí, hay bastante. Pero también, como tengo 20 puntos menos de MS en la mayoría de partidos, pues obvio siento más ágil a varios jugadores. Entonces, también, como que a varios de los anteriores los probé con 60 MS y no con 40. Ahí, digamos que Son también tiene ese plus de lo que yo puedo usar ahorita en conexión. Pero bueno, para mí vale totalmente la pena. Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Adiós. Adiós.